¿Cómo puedo hacer para equilibrar mi vida profesional y mi vida en pareja? ¿Puedo dedicarle tiempo a mis objetivos y mis metas profesionales y también dedicarle tiempo suficiente a mi pareja? Es un reto bastante difícil, pero sí es posible. Hola, ¿qué tal mis chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto que estén una vez más por aquí. Si ya son parte de la comunidad, gracias por estar suscritos. Y si no me presento, yo soy Andy y estoy muy feliz de conocerlos. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que me llama mucho la atención porque personalmente es algo en lo que me he enfocado muchísimo últimamente, sobre todo, a encontrar. Y es este equilibrio entre tu vida profesional y tu vida amorosa o tus relaciones, ya sean de pareja o con tus amigos. Pero hoy nos vamos a enfocar hablando de la pareja. Si eres una persona ocupada, que todo el tiempo tienes muchas cosas que hacer, citas de trabajo, reuniones, porque estás en proyectos en los que te apasionas y también quieres llevar una vida equilibrada con tu vida amorosa, tus relaciones familiares, tus amigos, hacer ejercicio, tener tiempo para ti. Y estarás de acuerdo conmigo que es una de las tareas más difíciles que hay. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque realmente todas estas cosas que nos rodean, la familia, los amigos, la pareja y nuestra profesión, tienen el mismo peso en nuestra vida. ¿Y cómo lo pones en una balanza cuando el tiempo no te alcanza en el día? Entonces me he dado a la tarea de buscar en otras fuentes acerca de este tema e investigar algunas herramientas o estrategias que me puedan ayudar a mí personalmente a llevar este equilibrio. Y estas ideas que he encontrado, considero que a ustedes también les pueden funcionar. Y es por eso que se las quiero compartir el día de hoy. Para empezar, tenemos que entender que todo va de la mano. ¿A qué me refiero? Si tú estás muy feliz en tu trabajo, en tu profesión, te sientes realizado, estás dedicándole tiempo a eso que te apasiona y te motiva todos los días hablando de tus metas profesionales, muy posiblemente esto se vea reflejado en tu relación. ¿Por qué es esto? Bueno, si al revés, tienes un trabajo que no te gusta, llegas cansado del trabajo a tu casa y no quieres ni siquiera que te pregunten cómo te fue, porque vienes hasta acá, agotado. ¿Y qué es lo que sucede? Se pierde esa comunicación en pareja. El ambiente se empieza a ver turbio porque no estás contento en un aspecto de tu vida. Y como todos estos aspectos son pilares, bueno, si uno está tambaleando los demás, es muy posible que también se sientan un poquito desequilibrados. Así que si tu pareja te pide que lo comprendas porque tiene que ir a esta cita tan importante o porque está en un momento en el que necesita ponerle tiempo a su profesión, no lo desmotives. Al contrario, aliéntalo, porque esto significa que también te va a hacer muy bien a ti. Si tu pareja se siente realizada profesionalmente, se sentirá también apoyada por ti y con gusto de contarte todo lo que le ha pasado en el día. Eso que está haciendo y que le encanta, lo que lo hace levantarse por la mañana y sentirse motivado, te lo va a compartir porque vas a ver que tú también compartes ese mismo gusto por verlo feliz. Si por el contrario, cuando llega nuestra pareja a platicarnos algo del trabajo, emocionado y nosotros qué hacemos, puro hablar de trabajo. Ya nunca estás en la casa, no tenemos tiempo para salir. ¿Qué va a pasar? Pues ya no te va a querer contar. A la siguiente vez que venga contento del trabajo, va a llegar a su casa y va a decir, ay, bueno, mejor ya no hablo de trabajo porque mi esposa o mi esposo o mi novia o mi novia se van a molestar y, bueno, me cambio el chico. ¿Pero realmente estás teniendo la comunicación que desearías tener con tu pareja de esa manera? Yo creo que no. ¿Y qué tiene que ver esto con el equilibrio entre tu profesión y tu trabajo? Simplemente que te des cuenta de lo importante que es sentirte bien en estos dos pilares. Porque si en uno no estás contento, si estás en un trabajo que no te gusta, eso se va a ver reflejado en tu relación. Y viceversa, si estás en una relación en la que solamente discuten, en la que tienen muchas diferencias, muchos problemas y no se resuelven, donde no te sientes con libertad de ser tú mismo, vas a ir al trabajo estresado, cansado, te va a quitar tu atención. O no me digan que cuando tienen un problema en pareja, luego se lo llevan al trabajo y ya están dándole vueltas y pensando y pendiente del mensaje y por más que dicen, ya no me voy a poner a contestar estos mensajes, ya voy a concentrarme en lo que debo hacer el día de hoy, es imposible a veces. ¿Por qué pasa esto? Porque, pues claro, la relación es uno de nuestros pilares más importantes y si uno tambalea, el otro también. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay algunas estrategias que a mí me ayudaron muchísimo. Número uno, calidad versus cantidad. En vez de pensar cuánto tiempo pasas con tu pareja en la semana, piensa en el tiempo de calidad que tienen juntos. Si a lo mejor se ven uno o dos días entre semana porque no pueden, por el trabajo, por sus tiempos, por sus actividades, bueno, aprovechen esos dos días, esas dos tardecitas, váyanse a cenar a gusto, aprovechenla para ponerse al día. Eso es calidad versus cantidad. No contemos, no contemos los días, no contemos las horas, porque si nos metemos con eso, el trabajo y las responsabilidades van a ir en aumento. Y eso no quiere decir que vaya a disminuir el tiempo que pasas con tu pareja. Pero sí piensa en que los momentos en los que estés con tu pareja que sean de calidad de verdad, como es el que no sea de calidad, por ejemplo, es cuando estás en el celular, están cenando, pero tú estás aquí chateando en Instagram, en redes sociales, realizando qué están haciendo los demás, y tu pareja también está por ahí platicando. Y realmente ustedes no están conviviendo. Eso no es tiempo de calidad. Si escogieron esa noche para tener una cita romántica, para salir a divertirse, no vale la pena que lo desperdicien con discusiones que tal vez en ese momento no lleguen a un acuerdo. Elijan otro momento, otra cita, que sea una cita para discutir temas en los que tienen diferencias, pero no en su tiempo de calidad como pareja, donde es más importante que estén atendiéndose uno al otro. Platiquen de sus planes juntos, vean algo que les gusta, escuchen música, hagan una cenita, algo que los haga unirse, y recordar lo bonito que lo pasaron esa semana. Que les quede al día siguiente y al día siguiente, cuando no se van a ver, pero que están contentos porque pasaron tiempo de calidad. Número dos, otro tip que me ha servido muchísimo es el sistema compensatorio. ¿Cómo funciona esto? Si tú tuviste algún impedimento para ver a tu pareja en ese día que ya lo habían planeado, bueno, sistema compensatorio, Oye, mi amor, ¿sabes qué? En esta ocasión se me complicó, pero ¿qué te parece si te lo compenso? Y el fin de semana nos vamos a ese pueblito mágico que teníamos tantas ganas de ir. Esto no es nada malo, al contrario, te hace sentir que ese tiempo que le habían dedicado y habían elegido para estar juntos es valorado. Pero a veces las cosas pasan, hay emergencias, situaciones de trabajo, que tienen que ser ese día, y en ese momento, bueno, se vale y se vale también tener este sistema compensatorio donde valoras ese espacio que la otra persona te había dado en su agenda. No lo vas a desperdiciar, pero lo vas a cambiar para otro día en el que los dos tengan total disposición de disfrutar a gusto y no tienen nada de malo aceptarlo. Y número tres, agenda. Agenda todo lo que es importante para ti. Así como agendas tus citas de trabajo, también agenda tus citas con tu pareja, así no sea nada fuera de lo común. Tu cita para ver el siguiente capítulo de la serie que están viendo juntos, tu cita para cocinar con tu pareja, tu cita para estar en el sillón y platicar. También agenda esos momentos que quieres dedicar para tus demás elementos en tu vida, tu familia, qué días vas a comer con ellos, qué día les vas a marcar. Agéndalo. Tus amigas, ¿cuándo te vas a echar esa copita platicadora con las amigas que hace tanto que no ves? Tu cita contigo mismo, ¿cuándo te vas a dar ese momento para ti? Para chequearte, ponerte una mascarilla o ver tu programa favorito o irte a pasear a donde te guste, ir a pasear solo. Date también ese momento y agéndalo. Todos los elementos de tu vida necesitan el mismo peso e importancia. Porque así como agendas una cita de trabajo y lo ves como algo obligatorio, te apuesto a que si agendas todas estas citas de cada uno de los demás elementos, también lo vas a ver como algo obligatorio y te va a beneficiar. ¿Qué tal mis chicos y chicas? ¿Les gusta este plan que les propongo? ¿Cómo tener en equilibrio nuestra vida y nuestro trabajo? Recuerden, es igual de importante cada uno de los pilares de nuestra vida. Los tenemos que equilibrar y es un trabajo difícil, pero con disciplina todos los días sí que se puede. Usa estas herramientas, calidad versus cantidad, sistema compensatorio y ajedna. Creo que podemos empezar con eso. Yo también me lo he propuesto y quiero saber a ustedes cómo les va. Así que déjenme sus comentarios en la parte de abajo del video. Espero saber más de ustedes. También si no están suscritos, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de todos los videos que salen cada semana. Acuérdense que los jueves tenemos dos videos de vlog donde hablamos de temas como este, desarrollo personal, tips, consejos y los sábados tenemos la sección de la entrevista donde los especialistas nos dan infinidad de herramientas para tener una vida mucho más feliz y plena. Platíquenme si ustedes conocen alguna otra estrategia o qué han implementado en su vida para llevar este equilibrio en todos estos pilares. Ayudémonos mutuamente, me encanta que hagamos esta comunidad. Y claro, si les ha gustado el video, no se olviden de compartirlo. Y bueno, mis chicos y chicas, me despido pero los espero en el siguiente video. Saben que los quiero muchísimo, que les mando muchos besos y la mejor vibra siempre. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!